Te explicaré en tu aplicación del clima, en tu iPhone, qué significa esos números o esos porcientos cuando está lloviendo. Ahora vamos a deslizar para que puedan observar lo que les digo. Si vemos que tenemos un 70% de probabilidades de lluvia en la comunidad de San Pedro de Macorís, no significa de forma literal que hay un 70% de probabilidades de que llueva en toda la comunidad, sino que el 70% de la superficie a la que está la predicción tiene posibilidades de precipitaciones a lo largo de dicho día. Por lo tanto, habrá zonas que estén libres de probabilidad de lluvia y zonas en las que puede que llueva. Ahora deslicemos hacia abajo, para explicar algunas cosas sobre esta aplicación. Podemos ver estos dos apartados, UV Index, y Amanecer. ¿UV Index qué es? El índice UV es un indicador de la intensidad de radiación ultravioleta proveniente del Sol en la superficie terrestre en una escala que comienza en cero y no está acotado superiormente. El índice UV también señala la capacidad de la radiación UV solar de producir lesiones en la piel. Y, el ámenese, es la hora que el Sol sale que son los primeros rayos del alma. Seguimos, ahora veremos el viento, en esto nos indica como un tipo de brújula en qué dirección está, en estos momentos de donde viene a hacia donde se mueve, y el otro lado que es la lluvia, dirá la que se estima que caiga en esta zona. Las dos que siguen es la sensación térmica. ¿Cómo se calcula la temperatura de sensación térmica? La sensación térmica en invierno. Por ejemplo, un día con una temperatura de 0C y con el viento en calma, la sensación térmica será de 0C. Si a esa misma temperatura sopla un viento de 25 km por hora, 7 m por segundo, la sensación será de guión 6C. La sensación térmica se calcula para valores de temperatura inferiores a 10C. De manera más práctica, la humedad relativa del aire se mide con un higrómetro. Esta herramienta tiene una pantalla donde se indica el porcentaje de vapor de agua presente en el aire. Si el higrómetro marca el 100%, el aire está saturado. Esto quiere decir que, a esta temperatura, en el aire no cabe más agua. Las dos que siguen son las siguientes visibilidad y presión. Visibilidad. Para la medida subjetiva de la visibilidad horizontal, los meteorólogos y observadores utilizan señales o puntos visuales de referencia que se encuentran a una distancia conocida del punto de observación. El valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar es de 1013,25HPAD2. La presión atmosférica en un punto coincide densamente con el peso de una columna estática de aire de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto. Como la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura, no se puede calcular ese peso a menos que pudiera expresarse la variación de la densidad del aire en función de la altitud o de la presión, por lo que no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica sobre un lugar de la superficie terrestre. Además tanto la temperatura como la presión del aire varían continuamente, en una escala temporal como espacial, dificultando el cálculo. ¡Gracias!